Música ¿Necesitas alquilar una vivienda? Santa Úrsula es tu municipio, apartamento recién reformado en su totalidad en el mismo centro del pueblo, muy cerca de todos los servicios necesarios con salida rápida a la autovía. No te lo pienses, tú lo estrenarás. Forma parte de la historia del automovilismo de Canarias. La escudería Barlia Motorsport y el Ayuntamiento de Santiago del Teibe te invitan el próximo sábado 4 de octubre a disfrutar de la cuadragésima subida a tamaimo Trofeo DISA. Valedera para el Campeonato DISA Autonómico de Montaña. Interinsular de Tenerife y Trofeo de Promoción. Un evento único que está de aniversario. Ven y disfruta de la cuadragésima subida a tamaimo Trofeo DISA. No te la puedes perder. En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con lubricantes total toda la innovación obtenida y los triunfos de la competición más exigente se ponen al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día. Autos Valiente Lubricantes. Nuevo distribuidor oficial. Tu motor vive. Música 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 El pasado fin de semana, el norte de Tenerife vivió una vez más La competición automovilística, los municipios de Icot y La Guancha Fueron los puntos claves en el campeonato de montaña con la 19 edición de la subida Icot-La Guancha Música Música Esta edición reunió 56 participantes autorizados a tomar la salida En la rampa de 5 kilómetros 210 metros de la carretera Tenerife 342 Y que puntuaron para los campeonatos provincial e interinsular de Tenerife La competición estuvo muy interesante Las diferencias entre los 5 primeros clasificados en turismos como en barquetas Estuvieron en una lucha de segundos Música 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 La regularidad de Sport contó con la participación de 9 equipos Una vez más, esta modalidad constata el seguimiento continuo de sus participantes Y seguimiento del campeonato Música 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 Muy bien, muy bien Ha estado bien, el tiempo ha ayudado, no ha estado demasiado caluroso Y bien, para nosotros nos ha salido bastante bien y muy contentos La media que le han puesto ha sido más o menos correcta Sí, sí, muy buena Nosotros corremos el trofeo de 50 Y entonces es una media que tenemos que mantener durante todo el recorrido Música 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 Bueno, la verdad que la subida ha sido complicada Había que mandarle para arriba porque las medias, aunque competimos en baja La verdad que las medias eran altas, es complicado Pero bueno, el coche se comportó, no tuvimos ningún incidente Como recuerdan en Guía y Zora tuvimos un incidente importante de casi perdemos el coche Pero bueno, no pasó nada, aquí fenomenal Afinamos todo lo que supimos y más Los competidores eran bastante importantes y bastante duros Pero al final tuvimos la suerte nosotros de ganarle a ellos Pero bueno, lo que siempre digo Lo más importante, que coche, piloto y copiloto Estamos en la meta para poder disfrutar de la carrera Y del evento Y nada más Música 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 La prueba arrancó un poco más tarde de lo previsto en el reglamento Por atender a un aficionado indispuesto en el tramo Pero que no derivó en más incidencias La afición, una vez más, respondió magníficamente a una prueba más del campeonato Si cabe, con mucha más expectación por la prueba Que es una de las más emblemáticas de las islas Y que es muy esperada por participantes y público en general Música Música Bueno pues la verdad es que no pueden ser más positivas Puesto que nos hemos divertido corriendo en casa, como se suele decir La subida había muchísima gente La organización ha estado muy bien Y nosotros pues esto nos va a servir para seguirnos manteniendo en cabeza del campeonato de montaña De regularidad por en media alta Felicidades Y Eduardo, a ti lo mismo, también muchas felicidades Y nada, cuando quieras Muchas gracias Nada pues un orgullo ganar aquí, como decir, en la de casa Y nada, contento La verdad que otro primero para casa que nos llevamos Y genial La victoria en el campeonato El trofeo de regularidad Sport fue para Félix, Luis y Eduardo García Con el Forescore, totalizando 22,5 puntos Seguidos de Luis Enrique y Aníbal Mirando con el BMW E21 Totalizando 23,7 puntos En la Copa regularidad, la victoria se la impuso Álvaro Trujillo y Alejandro Hernández Con el Renault R8 con 20,7 Seguido de Miguel Baez y Florentino con el BMW 316 Y un total de 31,5 El trofeo 50 fue para Manuel González Y Julio Morales con el BMW 323i Seguido en la segunda Plaza por Álvaro Fuentes y Jonathan Esquivel Con el SEAT 127 La tercera posición Fue para Pablo Díaz y Celeste A los mandos del Gilman MK2 ¡Suscríbete al canal! 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 González con el Evo 6, que se quedaba a 1'9 del primero, Félix Brito y a una décima del segundo. En la modalidad de barquetas, Jonathan Morales afianzó su liderato a 1'8 sobre Fran Suárez y a 3'09 de Benito Martín. A mí personalmente me ha gustado mucho, en el tema de la iniciativa lo he visto bastante bien, la gente muy bien colocada y todo bien. Y en lo deportivo también bastante bien, llevamos ya 7 años sin correr, las primeras pasadas un pelín perdido, falta de ritmo, pero al final hemos encontrado un ritmo adecuado y contento. ¡Suscríbete al canal! La sorpresa final fue en la segunda oficial. Roberto González hostigaba a Félix Brito y en el último momento le despojaba el primer cajón del podio, por tan solo 4 décimas del mejor tiempo de Brito, que lo marcó en la primera oficial. Donde no hubo cambios fue en barquetas. Jonathan desde el comienzo se posicionó como líder y finalizó como vencedor absoluto de la categoría. Félix Brito y en el último momento le despojaba el primer cajón del podio, que lo marcó en la primera oficial. Mira, la subida esta como siempre a mí me encanta, es una subida preciosa, rápida, dentro de lo enraviscado que es todo el tramo. A mí particularmente me gusta mucho el tramo y sí tengo que reconocer que a mí me ha salido la cosa no lo bien que yo pensaba, pero en realidad también lo pasamos bastante mal hoy en la primera manga de entrenamiento. Que tuvimos un pequeño susto ahí, se nos vino un poco la moral abajo, nos quedamos un poco apagados, pero bueno, la siguiente fuimos cogiéndole más ritmo a la prueba, nos fuimos metiendo un poquito, pero era muy justo todo. Veníamos sin entrenar, levantábamos donde no teníamos que levantar, después nos dábamos cuenta, pero no podíamos hacer más. Teníamos que llevarnos el coche entero para el hierro y mira, pues acabamos con el coche entero, que es lo más importante, y para casa. ¿Lo conseguiste? Lo conseguí, prueba conseguida totalmente, y estar aquí en la guancha ya eso ya es para mí lo máximo. Lo conseguí, prueba conseguida totalmente, y estar aquí en la guancha ya eso ya es para mí. En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total, con lubricantes total toda la innovación obtenida, y los triunfos de la competición más exigente se ponen al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día. Autos Valiente Lubricantes, nuevo distribuidor oficial. Tu motor vive. Forma parte de la historia del automovilismo de Canarias. La escudería Barbilla Motor y Sport y el Ayuntamiento de Santiago del Teibe te invitan el próximo sábado 4 de octubre a disfrutar de la cuadragésima subida a Tamaimo Trofeo DISA. Valedera para el Campeonato DISA Autonómico de Montaña, Interinsular de Tererife y Trofeo de Promoción. Un evento único que quita de aniversario. Ven y disfruta de la cuadragésima subida a Tamaimo Trofeo DISA. No te la puedes perder. ¿Necesitas alquilar una vivienda? Santa Úrsula es tu municipio. Apartamento recién reformado en su totalidad en el mismo centro del pueblo. Muy cerca de todos los servicios necesarios con salida rápida a la autovía. No te lo pienses, tú lo estrenarás. La victoria en turismos se la impuso Roberto González con el Evo 6, cerrando su crono en 321-266, seguido por Félix Brito con el Evo 3 y un tiempo de 321-655, mientras que Juan Carlos Rodríguez con el Fiat 1 cerró el podio en la tercera plaza con un tiempo de 323-543. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, en mi opinión personal, bien. He ido de menos a más. La primera en el entrenamiento he ido perdido, porque vengo de un golpe tan fuerte en el tanque, y subimos otra vez en un coche de carrera, pues me ha costado un poco, la verdad, el entrenamiento. Pero he ido de menos a más y finalmente he encontrado hasta cómodo y todo en el coche. Te voy a ser sincero, empecé hoy por la mañana que no estaba ni a gusto, pero probamos porque habíamos hecho unas mejoras en el coche, el resultado se ve que ha sido bueno y hemos ido evolucionando poco a poco. Estoy muy contento, hemos trabajado demasiado porque el coche ha tenido algún problemilla, y bien no. Creo que no ha habido estado de momento en ninguna subida que me sintiera tan arropado por la gente como con este. Un chapó por la afición. Estoy súper contento, la gente te quiere, te apoya, y esto para ellos. Esto se lo tengo que dedicar a mi familia, en especial a mi mujer, que estamos cumpliendo el aniversario de boda, y que esto haya salido así, pues, un 10, no un 11. Gracias a todos ustedes. Pues sensaciones buenas, la verdad. Hoy me he divertido, o sea, hemos tenido unos problemillas con el coche, con el tema del embrague, pero divertirnos, las sensaciones fueron buenas. La verdad que me gustó la subida, es la primera vez que la hago, y me gustó. Es muy divertido, o sea, como no es lisa, lisa, entonces el coche hay que improvisar muchas veces, y me gusta. O sea, me he divertido hoy aquí, la verdad. ¿El público te pareció? Genial, el público genial. La verdad que la afición del norte es muy, muy entendida de automovilismo. Me encanta decirse, señor, un 10 por la afición. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que hoy ha sido fantástico el ambiente que se está viviendo, y ha sido una carrera que no ha tenido mayor incidencia. Y que, bueno, pues el venir aquí a la guancha, la subida, 19 años de este deporte aquí, la subida y cola a guancha, y está la verdad que muy bien, y eso es lo importante, ¿no? ¿La repercusión de esta subida es muy importante? Mira, no solo es una repercusión, solo también, ¿no?, de sentimiento, convivencia, sino también una producción también económica, ¿no? Todo lo que es la zona de Ico y la guancha, todo el movimiento que ha traído, ¿no?, toda la isla que gira en torno al mundo del motor, ha estado y se ha dado cita hoy aquí, y eso es importante para la comarca, para los municipios de la guancha, y para los municipios de Ico de los Vinos. Yo creo que es una apuesta importante, la federación, insular, este ha sido un trabajo importante, las escuderías, creo que este es un deporte que está cogiendo cada vez más fuerza, y sobre todo por lo costoso, por el esfuerzo que supone. Esto es bastante importante. La subida para mí ha estado bastante bien, la verdad que veníamos con bastantes ganas y bastante ilusión, todas las carreras todos los años son iguales, el coche de dos problemillas ahí, no pude hacer la primera manga oficial, porque me botó toda la guardia del radiador, porque no funcionaba el ventilador, se me rompió la dirección asistida, desde esta mañana salíamos sin dirección asistida, y nada, estoy súper contento, terminé, tengo el coche sano, y no se puede pedir más, agradecer a todos mis patrocinadores, a todos ustedes que siempre se acuerdan de nosotros, a mi novia, a mi hermana, a mi madre, a mis hermanos, y más nada, un día por la subida, a la organización. La cuarta plaza se la impuso Félix García con el Alfa Romeo y un tiempo de 3.23.630, seguido por Javier Cabeza con el Subaru Impreza y un tiempo de 3.24.024. El piloto representando a Transportes y Excavaciones José Aurelio Dorta, Jorge Dorta a los mandos del Citroën Saxo Super 1600, cerró su mejor trono en 3.24.847, ocupando así la sexta posición de la general. De la séptima a la décima plaza respectivamente, fueron ocupados por José Luis Méndez con el saxo VTS, Jaime Delgado con el Civic VTI, Gregorio González con el saxo Picard, y Alexis Martín con el Puyot 106. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me ha gustado mucho la subida en sí, aunque el trazado no es el ideal para mis coches, porque está muy bacheado, pero la subida es preciosa, la gente todo muy bien, todo el tema de seguridad, el montaje de seguridad perfecto, en ningún sitio se ve ningún peligro y luego la afición del norte es la leche, entendía, de coches, gente que sabe, muy bonita, la subida muy bonita y el tiempo nos ha ido bien, nos ha respetado y bueno, y bien, nosotros bien, contentos, hemos terminado, a pesar de no ser lo mejor para nosotros, nosotros hemos terminado, pues muy contentos. ¡Gracias! 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 en el coche para ponerlo a punto y poder correr sin estar pendiente a fallos mecánicos y eso, hoy lo hemos logrado. Bueno, quizás hemos pagado un poco la inactividad de tantos parones durante dos, tres años, pero bastante contento, buenas sensaciones y a seguir corriendo. Sí, pero cuéntanos un poco qué sensaciones son, cómo ha sido la reacción de este coche ahora. Pues bien, ahora es que, ¿cómo las explico? ¿A qué mejora la has hecho? Se le ha cambiado la electrónica y, por tanto, no nos da fallos. Antes nos daba fallos, nos daba averías. Estabas corriendo y nos encendía averías de motor por todos lados, teníamos que parar, mirar, presiones, bulbos de aceite. En definitiva, no corrías tranquilo ni concentrado. Hoy hemos podido correr sin estar pendiente al coche y bastante contento por esa parte. O sea, que lo que te transmite es seguridad. Sí, la verdad que sí, que cuando estás corriendo y estás pendiente de otras cosas, la concentración no es buena. Ya los nervios salen más a flor de piel, ya no por el trazado, porque estás en un coche de carrera, sino porque se va a romper o porque puede pasar cualquier cosa. Felicidades porque también has hecho una gran carrera y felicidades también porque el coche ha estado muy bien, muy bien. Muchas gracias y dedicárselas aquí a todo el pueblo de La Guancha, a la familia y a mi madre, que cumplió año el día 11, el jueves, pues dedicárselas a todos ellos. De aquí a tu madre también felicitarla por ese cumpleaños. Gracias. 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 Bueno, la verdad es que muchas gracias por las felicitaciones y para nosotros, pues, primero es un orgullo ganar en esta prueba porque es una prueba emblemática de Canarias, sobre todo aquí en el norte de Tenerife, como puedes ver, muchos aficionados y un buen ambiente. Por nuestra parte hemos trabajado muchísimo en sacar adelante esta prueba y la hemos preparado muy bien. Bien, contentos por mí y por todo el equipo porque han trabajado muy bien y, hombre, se nos puso la cosa un poquito difícil porque la verdad que los compañeros también corrían, tanto Félix Brito como el amigo de Fiono Turbo, Félix Monchi y, hombre, al principio no la teníamos todas consigo, pero sabíamos que si hacíamos las cosas bien podíamos estar ahí. Felicidades porque la verdad que ha sido un gran triunfo. Sí, bueno, y gracias también a ustedes, al medio de comunicación que están siempre ahí y, nada, contentos y ya preparados para el Rally de la Tenerife. A ver, la subida es una subida muy bonita. Tú sabes que es la subida de Reina del Norte, La Huancha, que no sería muy bonita. Una de las aficiones más grandes que hay es la subida de La Huancha y, nada, yo decirle, felicitarle a la organización que todo muy bien y, nada, iba primero los dos pasadas, pero bueno, al final me pasó un problema ahí en las marcas de los cambios de la caja secuencial. No sabía en el cambio que iba, iba muy descontrolado con los cambios y, al final, pues, la pagué. Bueno, pero estás aquí. Estoy aquí, que es importante. Bueno, el segundo está bien, pero bueno, mi ilusión era quedar primero, que había quedado dos tramos ya primero, dos pasadas, pero bueno, es así y me lamento de no quedar primero, pero bueno, hay que felicitarle, yo digo, a Roberto, porque es el carrerón que estamos luchando ahí los dos y, nada, felicidades a Roberto y punto. ¡Gracias! ¡Gracias! En Barquetas la victoria absoluta fue para Jonathan Morales a los mandos de la Silvercar S2. Cerró su mejor crono en 3.06.672. La segunda plaza se la impuso Francisco Suárez con la BRC1000, marcó un 3.09.148, mientras que Benito Martín con la Evo 5 cerró el podio con un 3.10.539. Juan Lorenzo González con la Silvercar S2 ocupó la cuarta plaza con un 3.10.636. Hoy venimos probando motor, motor nuevo, bajamos 8 segundos en la General, bastante bien, no tuvimos ningún problema, todavía nos quedan recortitos que hacer. La afición chapó, la organización chapó la verdad y muy contentos porque estamos viendo que va mejor. Se nos acabó el tercer puesto por milésima, contentísimo. La subida de la guancha que de duda cabe, es una de las mejores de Canarias, tiene su carisma. La Farto está un poco fastidiado ya, tiene falta de una renovación mucho porque en la barqueta por lo que están sufriendo mucho. Nos hemos pegado toda la carrera trabajando, hemos terminado del pequeño golpe que tuvimos en guía, hemos terminado esta mañana y nos surgió un problema derivado de otro problema que tuvimos anteriormente y nos hemos dado cuenta que estamos corriendo solamente con el freno de la delantera. Intentamos solucionarlo, escapamos bien en cierto modo, a ver la manera que está la barqueta, pero ya la última intentamos hacer un apaño y lo mismo, escapado de churro. Ya bastante contento estoy con estar aquí arriba, sabiendo los frenos cómo van y no puedo hacer más, sinceramente hablando, me quedé ahí a cuatro segundos de Jonathan, la ilusión mía hubiera sido estar mejor arriba. Sabemos que todo lo que hemos entrado, el trabajo que hemos hecho después del golpe está muy bien hecho, pero la frenada nos hemos jugado una mala pasada con las bombas y nada, a poner dos bombas nuevas de freno. La subida, lo que es de gente y todo y organización espectacular, porque la verdad que todo muy ordenado, para la cantidad de gente y como siempre la proyección era fea, pero la verdad que muy bien, yo creo que estaba todo muy organizado, la gente en su sitio y se veía volumen de gente, pero bien colocado. Lo que es la subida, la parte baja muy baileada, con muchos problemas, al principio tuve problemas abajo una frenada, que él se me fue de la parte trasera y me rompió el morro, no fue de frente ni nada, sino al frenar. Hice un trompo, la arreglamos, en la segunda hicimos un tiempo bien, tranquilito, en la última iba mejorando bastante, hasta que el transformador venía en quinta y me equivoqué y en un segunda, entonces ya me quedé de lado y perdí casi tres allí, tres y pico, estuve a punto de darme otra vez. Bueno, la verdad que estamos contentos, hemos conseguido la victoria, la verdad que a priori parecía un pelín más fácil de lo que tenía que haber sido, pero no fue así, es decir, se nos fueron complicando las cosas mecánicas, el coche dio un montón de problemas, lo que nunca suele pasar y bueno, gracias a mi equipo la verdad que trabajaron muchísimo y en esta manga última, por ejemplo, es decir, tenemos la carcasa de la caja que se ha partido y estaba botando valvulina el coche a las ruedas y veníamos, bueno, pues dando un espectáculo tremendo y pese a eso hicimos un buen tiempo. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, agradecería a Escudería Daute por el esfuerzo que hace cada año, la verdad que ha sido una subida ejemplar sin ningún incidente que se pueda lamentar y creo que la organización es muy importante, la Escudería Daute pues tiene su organización y bueno, el Ayuntamiento de La Guante, el Ayuntamiento de ICO, pues SICAR que siempre pues está ahí con ellos apoyándoles y todas las empresas que están detrás, como las televisiones también, que están apoyando todo el trabajo para que esas pruebas sean realidad. ¡Gracias! 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 Santa Úrsula En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia Total, con lubricantes Total toda la innovación obtenida Y los triunfos de la competición más exigente se ponen al servicio del motor de tu vehículo El premio de la competición en tu día a día Autos Valiente Lubricantes Nuevo distribuidor oficial Tu motor vive Gran Canaria tuvo una jornada de competición con doble cita en el Campeonato de Montaña de Las Palmas Con la disputa de la 40 subida Fataga y la 21 subida de San Bartolomé La competición se inició con la subida de Fataga Contabilizándose por diversos motivos Cinco bajas de la lista de inscritos Aunque se cumplió perfectamente el horario previsto en el programa Desde el primer momento Miguel Cabral con el Mitsubishi Lancer Evo 6 Dejaba claro que estaba por delante de sus contrincantes Con un crono en la primera manga oficial de más de 4 segundos más rápido que Rubén Curbelo El hombre del otro Mitsubishi En este caso en Lancer Evo 6 Pero la fortuna no estaría de cara para el doble vencedor de la edición 2013 Puesto que una salida de pista en la segunda oficial imposibilitaba a Cabral continuar en competición Viéndose obligado al abandono A pesar de que su tiempo en la primera manga oficial le valía para alzarse como vencedor provisional en Fataga Cabral no se presentaba en el parque cerrado final Y los comisarios deportivos se veían obligados a aplicar el reglamento Y excluir al piloto de la clasificación oficial Por la misma ausencia al parque cerrado eran excluidos en la jornada también los equipos número 1, 7 y 15 Sí, la verdad que veníamos con el propósito de sobre todo intentar mejorar los tiempos del año pasado Ya que se le ha puesto un grupo nuevo al coche Y bueno, no hubiera tenido la ocasión de probarlo completamente segura Y hoy la verdad que muy contenta con el resultado Quería intentar poder llegar a mis compañeros y ha sido una lucha bastante bonita entre los cuatro ¿Por qué te salió mejor Fataga que San Bartolomé? Al ser más técnica mi coche me ayuda más en la zona de curva Aquí en San Bartolomé al tener tantas zonas rápidas y demás pues el Honda se me ahoga un poco Pero bueno, la verdad que un montón de contenta Bueno, queda todavía un poquito de temporada en el Trofeo BP ¿Qué planes tienes? ¿Acabar este campeonato lo más alto posible? Sí, si Dios quiere, ya nos hemos animado del todo, David y yo Y empezaremos ya la próxima semana, si Dios quiere, a final de mes tenemos el Rally de Terol Y luego ya nos iremos hacia Lanzarote, Fortaventura y si Dios quiere poder terminar la temporada Finalmente la victoria en Fataga fue a favor de Rubén Curbelo Que había marcado el segundo mejor registro de la prueba con un tiempo de 3.17.092 Más sorpresas para completar el podio final con la segunda plaza de un formidable Alejandro Carreño Quien se convertía en la revelación de la jornada sobre un Citroën Saxo VTS Con un registro que solo distaba 5,565 segundos de Curbelo Y superando en poco más de 8 décimas a Jonathan Núez Quien completaba el podio de Fataga con el Renault Clio Williams Estaba adelante, lo que pasa es que los coches que hoy hay aquí eran coches un poco más potentes Lo que pasa es que a lo mejor al sello también de la zona y la zona ratonera Pues el coche mío se defiende mejor, pero la verdad que estoy muy contento ¿Se te dio mejor San Bartolomé con ese tiempazo de la primera manga oficial? Con ese 21 que bueno, todo el mundo se queda asombrado con ese tiempo Sí, en principio pensaba que los Clios iban a estar por delante en San Bartolomé Pero digo, aprovecho en la primera y ataco y la segunda, que sea lo que Dios quiera Pero intentar atacar en la primera manga, claro ¿Pasó la segunda? No, la segunda ya cambié de neumático, puse retales y me dediqué a pasarlo Es normal, los que tenían que correr eran ellos Bueno, Fataga o San Bartolomé, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con la 2 Sí, yo me quedo, la verdad que iba muy cómodo con el coche Le hemos hecho una mejora en el tema de horquillas y estabilidad Impresionante, el coche ha dado un cambio radical en el pase por curva, increíble Juan Betancourt con el Toyota Corolla e Iván Alemán con el Renault Fiosport Completarían el quinteto de cabeza, mientras que en Marquetas el joven Julio Martínez Lidiaba en solitario y seguía adquiriendo experiencias sobre la Speedcar CT1000 Con un tiempo de 323.864 Estamos contentos con esta tercera plaza de San Bartolomé La verdad que en la última sesión hemos arriesgado bastante para poder sacar los tiempos En Fataga nos ha faltado ese feeling, el coche patinaba mucho, los neumáticos no nos ayudaban Y bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible Una tercera plaza de podio en San Bartolomé y además de la hipotética Copa Clio que había también en la subida Sí, bueno, la verdad que había bastante nivel en esta subida, tanto Jonathan Nuez que iba muy rápido, Carreño que no hay quien lo coja por aquí para arriba Y la verdad que bastante bien ¿En Fataga qué pasó? ¿Se te dio peor o es que no salieron los tiempos? En Fataga nos patinamos bastante, la primera zona sobre todo Y no conseguíamos meter el coche en el sitio, se nos iba bastante Las gomas eran ya viejas del rally de Telde, entonces no conseguíamos el feeling con el coche Ligeros cambios en los podios de San Bartolomé Tras lo acadecido en Fataga, Rubén Curbelo era el claro favorito a la victoria en San Bartolomé Cumpliéndose los pronósticos Aunque el lanzaroteño no podía relajarse excesivamente porque tras él volvía a situarse el sorprendente Alejandro Carreño Cuyo conocimiento del terreno le era favorable En este caso la tercera plaza quedaba para Iván Alemán Quien sorprendió en la última manga a Jonathan Nuez Cuarto clasificado al marcar un crono solo 398 milésimas de segundos más rápido Sábamos Fataga en la manga de entrenamiento con un problema de lotolocante que ya es inexistente prácticamente Intentamos no descolcarnos mucho porque Fataga se de mucho volante suponíamos que los otros participantes nos podrían ganar Así fue, tanto Aitami como Elizabeth se echaron delante e intentamos poner toda la carne del asador para San Bartolomé En la segunda Aitami también me había ganado, en la primera oficial y decidí salir un poco al límite e intentar probar suerte Salió bien, nos salió un buen resultado, ganamos aquí, esos tres resultados la verdad y ahora a seguir si podemos Iván Medina se encontraba más cómodo en San Bartolomé que en Fataga Y se adjudicaba aquí la victoria dentro del trofeo de promoción Además de situarse quinto de la general por delante de Juan Betancor En su línea Julio Martínez repetía en San Bartolomé la historia de Fataga Y se alzaba como único vencedor en solitario con la barqueta Ahora de último ha sido inesperado, creo que es porque al no presentar que habrá el coche Pues al no estar en la asistencia pues creo que se me han quitado el puesto Pero bueno, la verdad que el de Fataga pues ha sido una sorpresa San Bartolomé pues hemos salido, hemos corrido, hemos bajado nuestro tiempo la última pasada Y nada, muy cómodos, ¿no? Así que en Fataga lo intentamos estar con Cabral pero fue extremadamente difícil Y nada, la verdad que el día de hoy ha sido una sorpresa, ¿no? Dos primeros puestos esperando dos segundos que era lo que veníamos pensando Y además virtualmente campeón de montaña en turismo porque ya tiene una, dos, tres victorias, ¿no? Sí, efectivamente, ahora mismo se nos pone el campeonato muy, muy de cara Ya que tenemos tres victorias, te digo, inesperadas totalmente Y todo esto comenzó con probar un neumático en la pasadilla Que fue el neumático Hanco Y la verdad que tengo que darle gracias a parches y ruedas, hamburguesería Cuco A Passion 4 Car porque nos está saliendo una temporada bastante buena Y bueno, estamos muy contentos Bueno, me imagino que ninguno, todavía hay alguna posibilidad para algún piloto Pero no creo que nadie se vaya a atrever contigo en la subida de Aria, ¿no? No, que sea la subida de casa no tiene nada que ver La verdad que con el nivel de pilotaje que hay pues cualquier coche puede estar adelante Y nosotros no somos los más rápidos en Aria, así que todo será ver lo que pasa allí Y a ver, al final nos vemos obligados a salir en casa Y a ver, al final nos vemos Bueno, la verdad que yo estoy ya contento nada más que con tener el coche ya de nuevo aquí Porque la verdad que desde el Rally Santa Brígida Todo lo que ha pasado allí para adelante ha sido malo o negativo Pero bueno, ya espero que hoy sea la primera piedra para cambiar el todo Y bueno, yo hoy me he vaciado Yo digo, antes que hoy iba, le di un abrazo Digo, porque hoy nos hemos vaciado Y yo ahora en San Bartolomé me entregué O sea que hoy hemos divertido La verdad que es muy bien ¿Pataga se te dio mejor por ser una prueba más revirada o...? Hombre, yo un poquito, claro, el Clio, vale, tiene caja buena Pero gracias al amigo Aníbal Magín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!